Ya se acerca el Mundial y hoy voy a enfrentar a una de las dos mejores selecciones del Mundial de Qatar de 2022. Voy a enfrentar a la mejor Argentina contra la mejor España en FIFA. Empezamos primero en la portería. Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina. Defensa de 3 para Ruggeri, Pasarela y Zanetti. Dentro del campo para Redondo, Verón y Maradona de MCO. Bandas para Riquelme y extremo derecho, Leo Messi. Y en punta estará Crespo y también Di Stéfano. Un equipazo de Argentina. Y bueno, este sería el banquillo con Simeone, Zabaleta, Solari. También está Kempes, que de hecho creo que voy a ponerlo de titular. También está por aquí Agüero, Cambiaso, Sibori. Y después en la reserva hay un montón de jugadores argentinos que lo hicieron realmente bien. Tenemos por aquí al comentarista Valdano. Al defensa, Brown, muy mítico. Ayala, Carlos Tevez. Otamendi también por aquí, Batistuta. Muy buen equipo. Este es el auténtico equipazo de Argentina. Y ahora vamos a ver el equipo de España. Y este sería el equipazo de España, ¿vale? He utilizado la misma formación que Argentina. Portería el Santo, Iker Casillas. Línea de 3 en la defensa con Puyol, Fernando Hierro y Ramos. En el centro del campo están los 3 que hicieron ganar a España en el Mundial. Xavi, Iniesta y Xavi Alonso. Vaya 3 y bueno, en la delantera Paco Gento, extremo izquierdo para Butragueño. Y en la parte de arriba, para marcar los goles, Raúl y David Villa. Esa es la alineación de España. Pero qué mejor página que OneFootball para ver la alineación de tu equipo antes del partido. OneFootball, la mejor página para saber cuándo tu equipo favorito juega. Ver las estadísticas de cualquier jugador y seguimiento real de cualquier partido. Busca tu equipo y seleccionalo como favorito para saber toda la actualidad de tu equipo. Y también puedes ver la clasificación de cualquier liga y cualquier torneo. ¿A qué esperas? Descarga ya OneFootball. Link en la descripción. Equipo bestial y los suplentes, vamos, son increíbles. Guizarreta, Luis Suárez, el MC, que bueno, vaya cartaza tiene. También por aquí, Amancio, Piqué, Luis Enrique, Guardiola y el Niño Torres. Y después en la reserva tenemos a muchísimos otros jugadores españoles que, bueno, podrían ser titulares, pero no caben. Aquí está Zar, la leyenda del Athletic Club de Bilbao. También Luis Aragonés. Voy a enfrentarlos en distintos modos de juego. Primero, en una tanda de penaltis. La segunda ronda serán unos penaltis. En volta, la tercera ronda será un torneo. Con todas las mejores selecciones del mundo. La cuarta ronda será un partido de volta. Y para terminar, la última y quinta ronda será una final del Mundial. Duelo de naciones. ¿Quién ganará? La mejor Argentina o la mejor España. Y ahora, sin más dilación, empezamos. Ahí está Kempes para el primero. En portería, Iker Casillas. Y paró Casillas el primero. Ahora le pega David Villa. En portería, el Divo Martínez. El Guaje Villa la falló. De momento, los dos equipos fallan el primer penalti. Ahora va la Brujita Verón. Verón paró Casillas. Ahora va el Camero, Sergio Ramos. Gol de Ramos. Se adelanta España. Ahora va Maradona al palo. De momento, Argentina. Tres penaltis y tres disparos fallados. Ahora va Raúl. Raúl, gol de España. 2 a 0, gana España. Y ahora, si para Casillas el penalti de Riquelme, pues bueno, gana España este primer duelo. Ahí va Riquelme, gol de Argentina. Penalti decisivo. Si marca Xavi Alonso, España gana este primer duelo. Ahí va Xavi Alonso. Le pega Xavi Alonso. Paró el Divo Martínez. Le pega Di Stéfano. A ver, Di Stéfano empata Argentina. Ahora, si marca Iniesta, gana España. A ver, ¿qué hace Iniesta? A ver, Andrés. Iniesta, gol de España, gol de Iniesta. Esta primera ronda la gana la selección española. Ahora vamos a la siguiente ronda. Vamos a empezar esa segunda ronda. Tanda de penaltis y en volta. Por parte de Argentina lanzarán los penaltis. Kempes, Maradona, Di Stéfano y Leo Messi. Y por parte de España, Villa, Raúl, Ramos y Butragueño. Empezamos los penaltis en volta. Primero, Mario Kempes. Fuera. Ahora va David Villa para España. El Guaje. Fuera. Ya sabéis que los penaltis en volta están como un poco bugueados. Así que hay que esperar hasta que alguien marque. Ramos. Fuera. Di Stéfano. Fuera. Le pega Raúl. Fuera. Ahí va Leo Messi al palo. Que si marca España, gana esta segunda ronda. Ahí va Butragueño. Fuera. Otra vez empezamos con Kempes. Fuera. Villa. Fuera. Ahora va Diego Armando Maradona. Fuera. Nadie marca en estos penaltis. Ahora va Sergio Ramos. Que si marca, gana. Fuera. Ahora le pega Butragueño. Fuera. Vamos Messi. Marca. Leo Messi. Al palo otra vez. No. El buitre. Fuera. Al palo. Ojo Raúl. Al larguero. A ver Di Stéfano. Al larguero. Otra vez al palo Messi. Ojo al palo Maradona. Otro palo más para Argentina. Al palo Messi. Oh, qué paradón. Ojo Messi. Gol de Messi. Por fin alguien marca. Y ahora le pega Butragueño. Que si falla, gana Argentina este duelo. Pues ahí está. Gana Argentina este segundo duelo. ¿Quién si no marca a Leo Messi esta segunda ronda? La gana Argentina. Y esta tercera ronda es prácticamente un mundial. Porque aquí están todas las selecciones. Este sería el grupo de Argentina, Bulgaria, Inglaterra y Dinamarca. Y este sería el grupo de España, Francia, Alemania y Chile. A España le ha tocado el grupo de la muerte. Venga, empezamos. Y empezamos con un auténtico partidazo. Argentina-Inglaterra. Vamos a ver quién gana. 2-0 Argentina. Ahora otro partidazo. España-Alemania. Partido de los grandes. Venga, a ver quién gana. Simulo el partido. España o Alemania. Bueno, pues 1-3 pierde España. España empieza de la peor forma posible España. Ahora Argentina se enfrenta contra Dinamarca. Y vamos a ver quién gana. 1-1. Ahora España se enfrenta contra Chile. Cuidado con Chile que siempre cuesta, eh. Cuidado con Chile. A ver quién gana. Pues mira, perdió otra vez España. De momento España 0 puntos. Ahora Argentina se enfrenta contra Bulgaria. Diría que partido fácil, ¿no? A ver, Bulgaria tiene Stoicof y poco más. Vamos a ver. Pues mira, 2-1 gana Argentina. Aquí estamos viendo el grupo de España. Y bueno, España va última con 0 puntos. Y ahora se enfrenta contra Francia que va tercera con 3 puntos. Venga, simulo el partido. A ver quién gana. Cuidado, eh. A ver. ¿Quién gana el partido? Otra derrota de España. Esto se está poniendo muy cuesta arriba para España. Ahora Argentina se enfrenta otra vez contra Dinamarca. Seguramente gane, ¿verdad? Vamos a ver quién gana. 1-1 empate. Otra vez Argentina empata contra Dinamarca. Y ahora España contra Chile. España sigue con 0 puntos, eh. Cuidado. Vamos a ver, España-Chile. Primera victoria de España. Este es el grupo de Argentina, ¿vale? Va líder de grupo con 8 puntos. Y segundo, Inglaterra. Y ahora se enfrenta Inglaterra contra Argentina. Y gana Argentina 0-1. Esto está muy complicado para España. Pese a la victoria con Chile, aún sigue último. Y bueno, estamos viendo ahora que se enfrenta contra Alemania. Que va líder de grupo con 9 puntos. Venga, simulamos el partido. A ver quién gana. Alemania-España. Gana España. Argentina está segurísimo en octavos de final. Vamos a jugar este partido. Y gana Argentina 1-2. España ahora se pone tercera de grupo. Y ahora se enfrenta contra Francia. Que si España gana a Francia con muchos goles de diferencia, creo que España logra esa segunda plaza. Venga, simulo el partido. ¿Quién gana? ¿España o Francia? Pues mira, ganó Francia. Esa era la única esperanza para ver a España en los octavos de final. Por el otro lado, Argentina no ha tenido ningún tipo de problema pasar como líder de grupo. Por lo que esta tercera ronda se la lleva Argentina. 2-1 en global. Lo que voy a hacer ahora es simular el resto de torneo, ¿vale? Para ver hasta dónde llega Argentina. Y mira, ahora precisamente se enfrenta contra Francia. Vamos a ver. Bueno, 0-3 pierde. Ya está terminada la tercera ronda. Ahora vamos a la cuarta, que es un partido de vuelta. Este sería el once inicial de Argentina. Dibu Martínez, Messi, Maradona, Zanetti y Di Stefano. Y este sería el de la selección española. Casillas en portería. Iniesta, Puyol, Xavi y David Villa. Ya está todo listo. Que ruede el balón. Di Stefano para Maradona. Ojo, Di Stefano al palo. Como se nota que es España, eh. Tiki-taka. Este es Xavi. Desde fuera paró el Dibu Martínez. Ojo, Di Stefano al larguero. Pues nada, 0-0. Final de la primera parte. Muy poco de los dos equipos. Veo con Maradona para Di Stefano. Messi, golazo de Argentina. Se adelanta la selección argentina. Gol de Messi. A ver, ojo. Xavi. Xavi paró el Dibu. España tiene otra. Para dónde el Dibu. Vaya dos paradas, eh. Es Messi, Maradona. Qué buena jugada. Di Stefano, golazo de Argentina. Últimos 20 segundos y ataca Argentina. Este es Maradona. 1-1 contra Casillas. Paró Casillas. 3, 2, 1. Ataca Argentina y final del partido. Ahí se saludan Iniesta y Maradona. Y ahora vamos a por la última ronda. Final del Mundial. Ahí estamos viendo a los jugadores saltar al terreno de juego. ¿Quién ganará esta final del Mundial? ¿España o Argentina? Ataca Argentina con Riquelme. Kempes. Riquelme otra vez. Riquelme del área. A ver, Kempes la deja pasar para Maradona. Gol de Argentina. Se adelanta la selección argentina en esta final del Mundial. 1-0. Gana Argentina. Messi atrás para Redondo. Tiene disparo redondo. La pone atrás. ¿Por qué no le pegó? Atrapó Casillas. Cuidado que se equivocó. La cogió Maradona. Este es Di Stefano. A ver, Di Stefano en el área. Qué buena Di Stefano. Gol de Di Stefano. Kempes. Qué bien sale Argentina. Balón para Riquelme. Atrás para Kempes. Kempes en el área. No le entra nadie. Di Stefano. Gol de Argentina. Otro gol de Argentina. Gol de Di Stefano. Argentina está pisoteando a España. Vento en el área. Lo hace bien. Elástica por ahí. Villa. Ojo. Gol de España. España tiene la última de la primera parte. Este es Raúl. Desde fuera. Gol de Raúl. Vaya zambombazo desde fuera del área de Raúl. Y bueno, 3-2. Ojo Butragueño. Se mete en el área Butragueño. A ver, pasa atrás o no. Corner. Ojo. Gol de Butragueño. Maradona con espacios. Cuidado. Maradona en el área para Kempes. Paró Casillas. Minuto 82. Queda poco. Ataca Argentina. Este es Maradona. Maradona para Verón. Verón en el área. Al palo. Final del partido. Nos vamos a la prórroga. Redondo con Canaglia que ha entrado nuevo por Maradona. Verón en el área. Cuidado. Di Stefano. Gol de Argentina. Butragueño para Raúl. Ojo. Raúl en el área. A ver qué hace Raúl. Bueno, espérate. Qué buena jugada. Golazo de España. Raúl empata el partido otra vez. 4-4. Y no hay tiempo para más. La final del Mundial se decide desde el punto de penalti. Empieza primero Kempes. En portería Casillas. Kempes. Paró Casillas el primero. Este es Villa. Villa. Gol de España. Ahora le pega Verón. Vamos a ver Verón. Verón. Otra vez la para Casillas. Ahí está apareciendo Casillas. Raúl. Paró Argentina. Este es Riquelme. Otra vez la para Casillas. Tres penaltis que ha parado ya Casillas. Ahora va Iniesta. Le pega Iniesta. Gol de España. Este es Di Estefano. Di Estefano. Gol de Argentina. Si marca Xavi. Gana España la final del Mundial. Ahí va Xavi. Y gol de España. Esta última ronda la gana la selección española. Pero en global gana Argentina este duelo de naciones. Y con esta imagen despedimos el vídeo de hoy. Sergio Ramos levantando el Mundial para España. Espero que os haya gustado. Dale a like y suscribíos para más. Y nos vemos. Adiós. Adiós.